Ay, Chihuahua, pues es un hombre muy vivo, muy listo para irse de otras partes, pero demuestra una gran corrupción del gobierno federal y de todas las áreas administrativas, que se debe de convertir, se debe de atacar y se debe de castigar a quienes participaron en esto. Hubo millones, miles de millones que se usaron para salir.